¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién hará pasaportes? Eres el director, tienes que decir qué hacer. ¿Haces algo? ¿Como qué? No sé, baila. Canta o algo. ¿Qué quieres y canta? Es la canción del viaje. Ah, ya la cantaré luego. Te estamos esperando, eh. Te estamos esperando a que salgan tus abuelos, que vienen de Tel Aviv. Así siguen. Que nos dan todos grabados. Todo incómodo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Smith! ¿Cómo va el primer día? Espera, ya tengo preparado A ver, pónganse todos A ver, así va a ser Te vas a desesperar cañón La mer, la mer O así mejor ¿Qué es lo que te pasa? No, lo mezclamos ¿Qué? ¿Cuándo viste acá? Hola Bukis ¿Sabes que este lugar se parece a Bukis? Pero familiar Pero familiar Aquí no hay exotic dancers Le vamos a abrir uno Que se llame Bukis Santinos Mi mamá tenía como una crema que se sentaba En la panza para ser embarazada Para que no le salgan stretch marks Y llegó Y creyó que era chamoy y llegó y se la comió así Pero huele como alcohol Y se la echó así Y así Papá, ¿te acuerdas cuando comiste La crema de mamá? ¿Te acuerdas cuando comiste la crema de mamá? De la panza Ah, sí Parecía cajeta ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Se insistaba hacer Marichelle ¿De la camula? 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 ¿Cuánto va? Estoy cansado ¿Cansado de esta arquitectura? ¿O cansado de... cansado? Las dos No O sea... Tú eres... Tú eres editor y... Y director Yo soy camarógrafo Eh... También No, no te quejes de la saturación de color y eso Eso, parpe ¿Eh? Yo nada más filmo... Strikes Es diferente, pero... Qué padre está la vista A ver... Tómame una foto para mandársela a tu madre Está padre, ¿no, Fer? Padrísimo Hola Ah, ¿qué tal? Ah, ¿qué tal? A ver... Aquí son... ¿Este es para tu portafolio, Alf? Diles a Raze que tú hiciste esto ¿Quién sé? Para que lo corran Son mentiros Mañana el tour del vino aquí ¿Aquí a las 6 de la tarde? Sí Sí O sea que... Es como de California Mañana el tour del vino Sería una hit Hola, Alfonso Alfonso, pero no entendí A ver... Mañana... Es el Marqués de Rizal Ya me cansé Una caña y un bocadillo En serio Ya tengo hambre Qué increíble los viñedos, ¿no? Así como... Ahora sí que por el tronco sabes el que tan vieja es... El tronco te dice mucho de la historia Papá... Platícanos... ¿Qué te digo? No sé... Ay, Silo, va a estar buenísimo y los vas a mezclar los dos videos ¿No? Sí Muy bien Estamos en Jean-Pierre Dupont... No, no estamos aquí Estamos en El Ciego No confundas a la audiencia, papá Estamos en... Estamos en... Y estamos en... Nos estamos acá en las bodegas del Marqués de Rizcal Hoy en la noche tenemos una cenita Nos vamos a tomar un barón de Shirel Y pues nuestro primer día en... Rumbo al Camino de Santiago 2018 ¿Por qué? No, porque estaban buenísimas y sin buen precio Pero el problema es que todos los días Le costaba un trabajo a la persona... Al Sombriere Le estaparlas No, pues que... Toma a la par que alejaran lo que yo ¡Qué barro! ¿Qué pasó, mi bro? ¿Quieres decir unas palabras? Qu renovation... ¿Qué es... S.A.R. significa unión Estamos en nuestra primera práctica Hoy vamos a ser 6 kilómetros No del camino, vamos a El Ciego Estamos en El Ciego y vamos a ir a la guardia caminando a una cata a ir calentando Ah eso lo has olvidado de hoy Fer, has visto el video musical en un ruso así Te lo pongo después Vamos a hacer los diferentes pasos de Quiero que se paran, eh Cuando haya así una de las... Eso me encanta Iba conmigo No lo conocía caminar Ahora Casi Que en la fratina Te lo pongo ¿Cómo te ve? ¿Cómo te ve? ¿No? La barra de aquí La barra de aquí Cuando lo piensas es... ¿Dónde estás? 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 Ahora sí, ya llegamos a Artadi Artadi Platícanos un poco de Artadi Artadi es... Uno de los mejores vinos de Álava Zona Rioja De nominación Porque ellos ya se la quitaron Pero... Pues uno de los que tengo grandes ganas de probar Vamos a ver STAMP! Como tú sabes... Sí, pero... Pagos... 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 Entonces... Este... Igual... Pues... Unos 40 años Dios... Es... 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 Yo también no sé lo que está condenando otras cosas ademas del dinero Ah, sí? Es el mejor... Parecen como un físico ¿Qué están haciendo las burbujas, Fer? las burbujas están las burbujas están haciendo el camino de Santiago individual nos vamos a la borgoñesa pero cuando lo hicieron ya por parcela cuando lo hicieron por parcela cambiamos la botella y te está diciendo es un statement es algo que te están diciendo hoy vamos a esta cuestión de estampar me encanta viste el 2007 como ya está en otra en otra porque piso tiene esa capacidad de avanzar en la botella 1, 2, 1 1, 2 1, 2 1, 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 ¿Qué? ¿Me equivoqué? Hay que hacer ese... o sea, yo no checo que yo traga ese... Ah, claro, antes de que se nos acabe el día ¡Alfon! Aquí está bueno para eso ¡Fonsa! ¡Ven! No sé tú cómo le haces si checas que tú me tragas ¡Ven! 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 Alfon parece que va a ir al camino pero no ver a Marqués de Murriete ¿Verdad? Pues sí, pero es la ropa que trae No, está muy bien nada es el sombrero y la mochila ¿Lo que parece? Lo que parece Ya ¡Qué bonito! ¿Tú que estás en marketing? O sea ¿Tú que estás en marketing? ¿Llegas? ¿Tú para ahí? ¿Tienes...? 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 ¿Es cupo limitado? ¿O...? ¿Cuál es tu problema? ¿Y antes de este viaje cuál tenías? Fíjate que no... Ninguno así que te... No había uno que dijera... Este es así... Explíquenos Estamos en Castillo... Marcas de Murrieta Vamos a comer aquí... A ver, ¿de qué año es? ¿De qué siglo? ¿Quién lo fundó? Fue fundado en 1457 En Marques de Murrieta Cuidado, Marques de Murrieta Oye, a ver... ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a ver los viñedos y a comer Yo espero Qué padre, ¿no? Sí 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 Nos cuentas un cuento Este... Había un perro que se llamaba Pegamento Se subió a un árbol, se cayó y se pegó ¿Y nos cuentas un chiste? ¿Y nos cuentas un chiste? El... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mis hijos ¿Qué sí me impresionó? Que no es fácil, ¿eh? ¡Qué cañón! ¿Qué lugar tan especial este? ¿Viste? Las venas... ¿No ves estos bonitos? Es que te ponen... Ah, no, bueno... Este... Este arreglo de... Es precioso Se fijó mucho tu mamá ¿Te acuerdas? Sí Le gustó mucho tu mamá Sí, porque estás seco, ¿no? Qué buena ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Se ve bien? Se ve claro Y luego... Sin moverlo ¿Esto cuál es? Carriene ¿Y luego? ¿Te gustó? Es muy sano ¿Lo crees que está bien? Pruébalo No, primero no Primero lo voy No, ya lo dio Pero... Está confundido Imagínate que diga No, él no me gustó Regresa No, sí, está muy... Sí, gracias Y... Un poco por enviar un mensaje al mercado Decidieron crear este vino Para que todos se enteraran Que la nueva generación Estaba tomando control de la empresa Y que tenía... El cuarto yo sabía que te iba a gustar a ti Oye, ¿qué tal la selección de quesos, eh? ¿Qué tal la selección de quesos? El cuarto... El cuarto está maravilloso No hay nada mejor Ya te lo comí Para ti no fue degustición de vinos Fue de quesos Sí, fue de quesos La mejor del mundo El cuarto... El cuarto está maravilloso Qué bárbaro El sexto sabe a tierra Best one No, pero a tierra bien Vayan a las reglas Están muy buenos El... 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 Un, dos, tres, cuatro... El sexto sabe a tierra No hay nada No hay gallo ¿Por qué? Te estoy molestando El... El cuarto está delicioso A mi cuarto está valioso Sí, está muy bien Los necos Tienen las blancas que llevo así ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es la playa de la concha ¡Qué padre! Se va a voltearse y ya te ve ¿Ves cómo se mueve? Esta es la lista de nuestro cuarto Cuando pongas esto en el video Tienes que poner la de Cuando calienta el sol ¿Y el lampado ahí? No Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpita Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco ¡Oh! Cuando calienta el sol Aquí en la playa Cuando calienta el sol Aquí en el antro ¿Dónde están? Estamos en... Estamos? Dónde estamos? San Sebastián San Sebastián ¿Qué es? ¿Eso de las dos torres? ¿Eso de las dos torres? ¡Ay, es tan molesto! ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta mucho, ¿qué te gusta? ¿Te gusta mucho? ¿Te gusta mucho, que te gusta mucho? ¿Te gusta mucho, que te gusta mucho Ok, si quieres ya mueve ¿Qué tal? No, no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Este restaurante qué? ¿Qué de qué? Tres estrellas, michelon. Nos vamos a reír. Le dije a Fer. Si vas a estar junto a mí. Just in case. He's my assigned eater. Sí, exacto. Beef eater. Alcí le dice con la abuela. El año pasado fue el de la abuela, el de mi abuela y el de mi mamá. Tú eres un beef eater. El beef eata. Tengo. Voy a sentar junto a Alfon y a Fer. Y así. No sé. Ya sé en eso. Buena. Mira, está buena vista. Sí que sí. Buena vista, buena vista. Lo peor es cómo se quedan los vecinos ahí. Doin que doin. El amigo de Jorge me dijo. Ah, bueno. O sea, ahorita. Acuérdate de mí con los que es ahí. No sé por qué. Es una maravilla. No, piden los pasaportes ahorita, ¿no? Podrían, pero... Si nos paran, sí, pero... Si no tienen ganas de trabajar, nos dejan de pasar. Sí, hay que están ahí. Qué lejos. Vamos a Francia. ¿Te va a hacer? Sí. Ya estamos en Francia, Juan Luis. ¿Número? Sí. Órale, es la sociación. No entiendo el punto. Cerezas, señor. Dices a rock? Sí. Este ves de cerezas. Ah, cerezas. Sí. Asómate, Fer. Mira el primer peregrino El primero, mira ¿Ya viste? Vamos a ver los palcos si quieren Vamos a verlos para ver A ver Mira lo que es aquí, el espíritu ¿Qué sentes otros de esto? ¿Estás con la otra? Como son franceses todos fuman Sí Hola Ericka ¿Meagras? Me encantó de soltar Pues tomar Mira los bastones Esos sí son de madera Pero esos son para No, pero pesa mucho más Pero esos son para darle al logo Pero sí pesa mucho más A ver, Fer, ven La de Rosa, hermano No, bueno Eso sí No, tú tampoco, fuera No, ponla No, mañana lo veo Pues si no se ve chapa Esta es la mía O sea, aquí es donde empieza Bueno, vamos a venir por los pasaportes Exacto Yo digo que aquí es donde empiezas Es la entrada del camino mañana ¿Estás de acuerdo? Sí Aquí es como la marca que dice la entrada Ahora dice Ahora dice Estamos aquí ahorita ¿Y nosotros tenemos que subir esto? San Yen a pie de Porto Aquí Está padrísimo eso Está buenísimo Entonces Entonces Tenemos que ir a restaurantes Pero el camino no te da ¿Todo te da? 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 ¿Listos? ¿Listos? Ahora sigo en serio Hoy empezamos nuestra etapa De las más duras Vamos a subir a los Pirineos Ahí va a Roncesvalles ¿Roncesvalles? ¿Cuánto tiempo vamos a caminar hoy? Pues dicen que unas 6 horas 6 horas ¿Qué hora es ahorita? A las 8 de la mañana 8, 9, 10, 11, 12, 1 Vamos a llegar ¿Cómo a qué hora? Pues dice Yo descanso Y sigo Como a las 5 de la tarde 5 de la tarde La chamarrón La chamarrón ¿A quién estamos esperando? A todo mundo Como siempre ¿Siempre somos los más tempraneros? ¿Y agua? No sé si funciona Si no funciona Si no funciona Que frega ¿Por qué no traigo todo? It's Ahí tienes que decir Monty Python's Flying Series Funciona súper bien Está chiva Sí, súper bien ¿Estás listo? I'll take their sillas Alvaro ¿Estás listo? Estamos listos Se cayó un euro Unos revueltos Un euro Es una lana ¿Lo ves así? Tú cambias a pesos Y dices Ay ¿Hace? Claro Todo debe ir apretado Pero dicen que debes de ir jugando con Dicen que debes de ir jugando con las tensiones No, primero Primero ¿Qué cargas con eso? Ahí está ¿Verdad? ¿Ya? No O sea ¿Ya están? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya van? ¿Ya van? ¿Ya van? ¿Voy sale? ¿De acuerdo? ¿Te caes las 10? ¿Alguna? ¿Ahora? Ah, la de la que es ¿Hasta? ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Hasta? Mi papá Ni va a poder rezar al pan ¿Alguna? ¿Alguna? Oye, papá, tenemos que ir a rezar, ¿no? A darle. Acabamos de entrar a la iglesia, a encomendarnos, y aquí tenemos la puerta de España, arriba ayer estuvimos en la de Francia, que es donde vienes de Francia, y ahora salimos hacia España, hacia Roncesvalles, por esta puerta, cruzada durante cientos de años por peregrinos, a ver qué tal nos va la puerta de España. ¿Listo? No, 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 no. 100 mil dólares en el puente. ¿Y qué tiene? ¿Por qué no se administra bien? Este esísimo que va a traer todos estos que ya está. Está comprobado por entrar por el trabajo. ¿Tú eres jefe? Yo lo que tengo es poder. Poder en las piernas. Poder en los glúteos. Increíble, ¿no? Hay que seguirle dando porque si no nos vamos a enfriar. Sí. Se paré a filmar. Estira el estiércol de la mañana. Sí, bueno, los buenos vinos. Esto no te cuesta. Esto es gratis. ¿Para que sí huele a esto? Sí. ¿Qué va a hacer? Voy a comprar el marqués de Casas y le voy a echar estiércol adentro. Ya lo que me gustó. La compó. Págico, ¿eh? Qué barba. No, bueno, y así con la nieblina. Qué lugar. Esto sí es especial, ¿eh? Sí. Qué buen desayuno. Yo me siento muy bien. Es buenísimo el donor. Súper lindo. Porque habla también español, ¿eh? Yo creo que como es español, ¿ah? Crece en... Nacional. En el otro no ves a nadie. Lo que me gusta del otro... Hay partes que no es carretera, niña. Totalmente. Ah, ahorita aquí se acaba la carretera. En el campo, o sea, es campo. Aquí vas a empezar a hacer este... Montaña. O sea, de repente se acaba la carretera. Ahí arriba. ¿Qué onda? Hola, tío. Hola, tío. ¿Viste el paisaje? Sí, no manches. Ahorita se está despejando la niebla justo ahorita. Está increíble. ¿Viste un güey que venía con su bebé? Ah, no, ustedes no lo vieron. No. Con un bebé como de 10 meses. ¿Y lo que cargaba? La backpack. Puta. No, deja cargarlo, güey. ¿Se te olvidó tu backpack? Uy, aquí calladito viene. Ah, cabrón. Nos dejamos en otra etapa. Y dices... Fue. 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 Los querían francés. Vamos a perder ritmo. Es muy malo enfriarse. Deberíamos de seguir y ya. Porque si no... Ya es no que lo esperamos en el pueblito. Bueno, pues el desayuno estuvo bueno, ¿eh? Estuvo pesadón. Eh, mi tampo. Bueno, bueno, es que es un pechazo. Amón. Ya me dio frío. ¿Te quitaste la playera? Quítate la playera, sea lo que te enferma. ¿Esto? Claro, es la que está mojada. ¿Y nada más me dejo la... Yo me quité la escena, ve, nada más me dejé la chamar. No, si no te vas a enfermar. Es que no tengo second layer tan calientita. Sí, me querías ver desnudo. ¿Qué pasó, papá? Ya estamos casi llegando al pico, ¿verdad? Casi. Estaba faltando como kilómetro y medio para llegar al primer restaurante. ¿Y para llegar a... ¿Cómo se llama el pueblo? Ah, no, para llegar a Roncesvalles, nos faltan como 18 kilómetros o 20 kilómetros. ¿Ves acá? No, más. ¿Más? Sí. ¡Uf! Qué padre, ¿no? Sí. Tiene la vista con el límite y todo, están padrísimos. Pues bueno, seguiremos nuestro camino. No, 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 no. El continente parece muyED. No, no. Me ayudó el de rey. Este es el productor que tiene doble bolt, que tiene la de aquí arriba. Este se lleva muy bala. No hice. Qué mala información. No, no hice. Sí. 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 y ahí está la concha no lo está bien finalizado no lo está bien finalizado no lo está bien finalizado no lo está bien no lo sé si te va a poner malo es de tu base de Asturias 3 horas 1.6 2.5 2.5 2.5 Mi padre, prepara a morir. I went to check it out, 19 extra larges, no one came, what a shame. That's so 2000s. Makes me so constipated. That song is so good. Now, let's go. I'm listening to this song. I'm listening to this song. I'm listening to this song. I see the king of the world. The best. Vanity. 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 Reflexionen. Vanity. Let's go to Spain. Navarra. Derecha. 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 Creo. No, no. Ahí dice. A ver. Derecho. Ahí dice. No, yo creo que era derecho. Derecho eh. Derecho. Derecho eh. a donde estamos llegando papá? después de cuánto? 16 kilómetros y subir a 1600 metros cuántas horas? bien chamacos lo logramos lo logramos estuvo bueno hoy verdad mi papá y Fer están por verse pero nosotros quedan ellos que como 40 minutos no yo creo, pero hoy día lo hicieron super bien increíble sí es un bombi, ¿qué año es? 2015 fue un añazo sí va a estar bueno fue un añazo es humedo que esto va a estar bien esto va a estar bien esto es la mejor parte del camino uff sí está bueno está muy bien hacía un vino muy acrícola pero vamos a ver uff está buenísimo no, 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 no. cobra mi papá ¡Aquí no voy a ir a ver! No me hagas aparte, hoy me voy a perder partidos del mundial ¡Ay! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¿Qué pasó? ¿Qué será? 790 790 Si 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 fuera 21 Si fuera 21 24 son 5 Ya tomaron la foto o no? Ya, yo ya, ya se la mando después Es como si tuvieras tu coger Te dije ¿Verdad? Viene bici Viene bici Viene bici ¿Cómo? Juguen las brujas Miren, aquí dice Oye, qué rápido camino Viene bici Viene bici Viene bici ¿Viene bici Viene bici Viene bici Qué cosa más bonita Cuidado, también quiero tomarle Qué bonito camino allá atrás, todo era luminoso Aquí es donde se comen a los niños A ellos sí, no, fílmenos a ellos Fílmenos a ellos, fíjense Todo estuvo bueno, sí Pues no hemos esperado Aquí Salimos de la parte de la bruja El camino ahí está Creepy Sigamos Veamos ¿Estás grabando? Sí Es que Fer quería grabarnos allá Sí, claro que lo firmó a él pasar Sí, por eso Le estoy explicando a los que están viendo Ah, ya entiendo Ya entiendo con a mi Te da ganas de venderte Lo que hice Te da ganas de venderte Te da ganas de venderte De a ganas de venderte Tenemos un vídeo Te da ganas de venderte T Hendalas Tendrá 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos rumbo ya a Pamplona para acabar nuestra etapa navarra Vamos saliendo a Pamplona de Suribi El puente medieval Bota izquierda Ya empezamos Ya empezamos Ya empezó Alex Yo cuando salgo, ya salgo No paro Yo como alemán Antes de empezar, me aseguro que todo esté perfecto Hoy a donde nos dirigimos? A Pamplona ¿Cuántos kilómetros son? Como dos y dos Parece que hoy la etapa es más tranquila ¿Hoy qué? Hoy parece que la etapa es más Tranquila Pero... Pero veamos Hola Hola Seguimos rumbo a Pamplona Camplona Veniendo aquí junto al río Ahí viene Fer Tienemos de Subiri, estamos en Navarra. Seguimos. Café así con el Tolerone. Vamos a poner estas dos capas. Vamos a poner estas dos capas. Vamos a poner estas dos capas. Vamos a poner esta dos capas. Vamos a poner esta dos capas. Ya estamos entrando a Pamplona. Este es el puente que nos dijo ayer. ¿Te acuerdas? Estamos entrando a Pamplona. Miren. Ya está a cinco kilómetros. ¿Cinco? ¿Tanto? Estamos a hora y media. De flojera. No manches, ir a este paso es más difícil. Sí. Sí. Y ya va. Estamos entrando a Pamplona. Entrando a Pamplona. Entrando a Pamplona, pa. Pasa. 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 Pásale. No, no. ¿Te vas a echar un pulo o qué? No. Bueno, yo voy por tu favor. Ah, ah. Me voy por tu favor. Gracias, Tamara. Ya no me esposa de él. Bien, mi rey de la vuelta. Gracias. A la hermana y a la hermana. No, es de Felipe. Pero Felipe sí es correcto. Pero es correcto, tiene mama. No, ese es bueno. Es bueno. Se siente porque tiene mama. Tiene valor sentimental. Y además yo creo que es mejor. Porque es más ciudad más grande, más opciones de comer mejor. Pensaba que sí hay que comer delicioso. ¿Dónde estamos, papá? En Santander. ¿Sí? Ajá. ¿Ahorita empiezas a entrar en Carlos? No, es por si llueve. Ah, por si llueve. No sé si llueve. ¿Y dónde vamos, papá? Hoy vamos al Pitu. ¿Y cuántos kilómetros son hoy? ¿27? ¿28? Salimos de Avilés al Pitu. Estábamos muy bien en Avilés. No, estoy bien. ¿Sí? No, no. No, no. Sí, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias. ¡Ay, qué rico! Descansé un momentito. Puedes estirar así, ¿eh? Pues sí. ¿Este con cuál va? No sé. Con este. Está bueno. Tiene también una cosa. No sé. No sé. Llegamos. ¿A dónde llegamos todos? Al Pito. A ver. Ahí está el hotel. Levanten las manos, jóvenes. Está padre. Levanten. Casona de la Paca. Qué bonito. ¿Cómo se llama este pueblo? Cudillero. 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 C U. C U. Con doble L. No, 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 no. El pitú El amor de mi vida has sido tú El amor de mi vida ¿Por qué los españoles dicen aparcar y no estás en Asia? Pues no sé ¿Por pochos? No Por parking, ¿verdad? Sí, pero es a parking Es que los de la McLaren organizan viajes Así en Europa Está en el rug Ahora va a salir Shrek ahí ¿Por qué Shrek? ¿Quieres dos palos? Papá, ¿estás grabando? ¿Eso fue un poco grato? Pépase, pépase, pépase... Sí, pero sí. No, eso fue demasiado. ¡Adelante! 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 Fijose si el pantalón. No, no tanto. ¡Vamos! Ahora sí, filma mi papá, aquí va, Aumentón, se hizo vestir de Edward, y se vistió de billoni. Hice el error de usar el tronco que es. El tronco. Este lugar es increíble, increíble, llegar caminando aquí no hay nadie. Me gustaría poder transmitir esto, es difícil, la imagen en ese lugar. Perdón, mira ahí. ¿Qué tal los bocadillos? ¿Dónde está mi bocadillo? No, bueno, comí un bocadillo en esa vista. Andale. ¿Cómo te costaría esta mesa, papá? Papá. Papá. ¿Eh? En una de las laterales. Tapá. 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 Tenemos una de las malas laderas de trataquetes del Vent, pero 우리 más claro que, Miren ese cadávero allí ese risco que se ve allí esas piedras abajo y luego arriba y ahí vamos ahí estuvimos el año pasado con su abuelo con mamá, la abuela Rocío ¿te acuerdas? que padre una iglesita azul no, aquí hay un arroz estos peregrinos que ves con tenis aquí esto es muy peligroso algo nos trajo a un lugar donde podamos yo creo que es la peor parte que he hecho filma esto por favor y mándaselo a Karina se van por la carretera introduciendo a Loe Vera en el camino ¿Quién es fanático de Loe Vera? a ver, ahorita te digo salvó nuestras vidas nunca sabía que esto podía salvar nuestras vidas es mi regalo de cumpleaños este año de 41 años fue este no manches me dio mi dotación es que soy super fan qué regalazo no, no necesitaba sí, me dio mi dotación completa eso yo lo hinchabé lo me saqué un un telugo y sale hacia Palas del Rey Esta es la realidad y 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 Sí. Te olvidas tú y yo así como no vive. Ya maldense. Espera que tenga el doble shot. Es la pobreza. No. Es un círculo vicioso porque... Nadie va a salir. Y al final es porque unos cuantos son los que tienen, ¿no? Sí. Llevamos seis kilómetros. Sí. ¿Qué pasa? ¡No, no, no, no! Llevamos... ¿Cómo? Llevamos... 7.6. 7.6 kilómetros caminados. Sí. Último tramo. Último sufrimiento. Sí. Mejora ciclo. Espíritu. ¡Le Este es el arco rojo, hay que estar acá. ¡Pero! 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 ¡Eso, mi niño! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, mi niño! ¡Ay, cómo se puede! ¡Bravo! 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 ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Qué orgullo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso fue el video! ¡설icidades! Gracias! ¡Eso es, de todos estamos nuevamente! ¡Eso! Gente Airee laa Pecha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!